Sale pues, salud pa' la gente de Apatzingán, Michoacán Vámonos pues Se llama el coreo el compa Bruno, dice de esta manera Márcale compa Ricardo, dice A veces durmía en la sierra Fue muy dura la pobreza Y así empezó a trabajar A él nadie lo enseñó Su apellido el briseñón Y es del mero Michoacán Tuvo que dejar su tierra Con su madre y sus hermanos Pa' el gabacho se vino Pero hoy atraya la escuela Del viejón que lo recuerda Y aquí su vida cambió Todo empezó en el condado De Monterrey, California El bruce empezó a sembrar Curácola de borrego Empezó a meterle al cerro Motita de calidad Un día muy de repente 31 de diciembre Qué sorpresa se llevó Su casa estaba rodeada Pura gente encapuchada El gobierno le cayó No le comprobaron nada Y al otro ya muy cortito Pero el hombre es de valor Siguen los viajes seguidos De Chicago a Wisconsin Su gente sigue en acción Yo la orden a los punteros Para que bajen del cerro Porque van a celebrar El viejón anda contento Tonelada en cada siembra Acaban de cosechar La segunda Conivel a los punteros Gracias.